Música Bienvenidos al primer capítulo de K conociéndonos Un espacio de entrevistas sin moral, ni ética, ni pudor Igual que la política de verdad College está en época de elecciones ¡Yay! Lo que significa que mucha gente se te empezará a acercar en el patio A molestarte, huelearte, interrumpir tu almuerzo Para convencerte de que su movimiento es el mejor Pero, ¿quiénes son estas personas con horribles poleras y por qué no me dejan en paz? Las listas, o candidatos, son un grupo de estudiantes que se caracterizan por tres cosas Están altamente comprometidos con el alumnado Querer mejorar nuestra facultad Y llegar a fin de semestre con CUA aprobando 30 créditos Es una pega altamente demandante Y tenemos suerte de que aún exista gente que quiera hacerla Y que cree que se lo vamos a agradecer Durante toda esta semana estaremos entrevistando a cada uno de los candidatos Y listas para nuestro querido college Así que, caco conociéndonos, prepárense ¡Vamos a huelear mucho! Antes de presentar a nuestra primera candidata Quiero agradecer al Centro de Alumnos Actual Por facilitarnos el caco para firmar este programa Sabemos que es un espacio muy concurrido por gente Así que para asegurarnos de que no iba a haber nadie Publicamos que se haría un forro abierto del NAO a esta hora Y todo resuelto Irónicamente, nuestra invitada es del NAO Fue ex-presidenta del Centro de Alumnos Y ahora es nuestra candidata a consejera territorial Por el NAO, Sofía Barahona Sofía, bienvenida Gracias Por favor, cuéntanos un poco de ti ¿Qué estudias? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué talla eres? Bueno, primero Me llamo Sofía Barahona Estoy en tercer año en el Código de Ciencias Sociales Haciendo un mayor en Derecho Y entro en Comunicaciones No creo que mi talla sea de tu incumbencia Pero te voy a decir Es del puerto Soy talla 38 de Zapato Si esa era la información que quería Sí Bueno, Sofía Como mencioné anteriormente Tú fuiste presidenta del Centro de Alumnos Durante este año Por el NAO Y ahora vas como candidata territorial Por el NAO ¿Esto viene siendo como una promoción O una degradación del NAO? Bueno Es importante aclarar que el Centro de Alumnos Y el Consejero Territorial Son cargos muy distintos Yo no creo que ninguno sea superior o inferior al otro Sino que responden a necesidades distintas El Consejero Territorial Es un canal de información Entre la Federación Y el Territorio Y también es un fiscalizador de la Federación Eso por estatuto Y por otro lado Se encarga de desarrollar distintos proyectos En el programa Ya tengo muchos Pero puedo hablar en ellos después Después del trabajo como presidenta Que sabemos es muy agobiante Es cosa de mirar tu cara Estás demacrada ¿Por qué tirarse como territorial? ¿Cuál es tu afán de seguir pegándole a la perra? Ya La motivación principal que tengo Para seguir trabajando en college Es que creo que pese a que Pudieron haber habido muchos avances este año Hay mucho más que dar Y yo quiero dar mucho más por este programa Y es por lo mismo que Por lo menos mi programa Se basa en distintas necesidades Que veo que todavía existen en nuestro programa Yo soy una reconocida college lover Así que espero poder seguir trabajando en el programa Todo el tiempo que pueda Hasta que salga Probablemente Ah, si es que sales Si es que salgo en algún momento, claro Mientras fuiste presidenta Y esto lo puedo decir Porque también fui parte del caco Hubo ciertos problemas en trabajo de equipo Que a la larga llevaron a que no se pudieran Concretar muchos proyectos Ahora que vas como territorial Sola ¿Se terminan estos problemas? ¿O te va a costar lidiar contigo misma? Bueno Yo creo que El cargo de consejera territorial Claro, es un cargo Unipersonal Sin embargo Uno tiene un equipo De trabajo En mi caso Por ejemplo Ingresé A la política universitaria Trabajando con la Francisca Minasian Hace un par de años Cuando yo era consejera territorial Y yo tenía una visión política Muy distinta A la que tengo ahora Y era muy distinta A la que tenía También Francisca En ese momento Sin embargo La consejera territorial Es un espacio Para que los estudiantes También puedan trabajar Y puedan promocionar También Sus propios intereses O sea En ese entonces Yo trabajé En conjunto Con la Francisca Minasian Organizando un foro Sobre diversidad sexual Y espero también Que si es que yo salgo Consejera territorial La gente que irá a participar Y trabajar por college También pueda hacerlo Con toda libertad Independiente Si es del NAO o no Una pregunta Que no estaba en el libreto ¿Tu candidatura Viene siendo Para que tú salgas consejera O para que el NAO Salga en un puesto De consejero? Yo creo que Ninguna es para que yo salga O para que el NAO salga Sino que Porque creo Por lo menos Desde mi perspectiva Personal Que puedo trabajar Desde los principios Que a mi me motivan Que son los del movimiento De la nueva acción universitaria ¿Cuáles son esos principios? A grandes rasgos A grandes rasgos Por lo menos De que se trata Nuestra campaña Este año Su eslogan es Crear para hacer universidad Y quiere decir Que nuestra universidad La tenemos que construir Entre los distintos miembros De la comunidad Ya sean estudiantes Ya sean trabajadores Y también las autoridades Esto tiene que ver Por ejemplo Con los dichos Del rector El mail que me ha mandado Hace un par de semanas O hace una semana Diciendo que la católica No se iba a adscribir Al programa de gratuidad Del gobierno Nosotros como no es La acción universitaria No queremos imponer Una visión sobre eso Pero si consideramos Fundamental Que toda la comunidad Universitaria Participe En tomas de decisiones Como esa Que son tan importantes Para nuestra universidad Y también para nuestra sociedad ¿Están a favor de la gratuidad? Sí Por favor Sí estamos a favor De la gratuidad Sin embargo También consideramos Que el proyecto de ley Es muy insuficiente Está hecho sin participación De los actores De nuestra sociedad Y por lo mismo Hay mucho que avanzar En ese sentido Esa es como su motivación Que el estudiantado Participe Claro O sea No solo el estudiantado Sino que los distintos Miembros de la comunidad De la comunidad Se hagan parte De la toma de decisiones Porque consideramos Que desde las distintas visiones O sea Los trabajadores Desde su perspectiva De trabajadores Nosotros como estudiantes Desde nuestra perspectiva Como estudiantes Y también Las autoridades de la universidad Desde su perspectiva De autoridad Tienen algo que aportar A la visión Que queremos construir De la universidad Muy bien Y lo último Es preguntarte Por un factor Muy decisivo En las elecciones Y en la política Universitaria Que es El voto hormonal Hasta el momento La encuesta Dicen que la pelea Está entre tú Y Vladimir Luque En cuanto a Voto hormonal ¿Qué opinas Con respecto a eso? Yo creo que El voto hormonal Sí No, no creo que sea Algo muy fundamental En las elecciones Pero no creo que sea Algo que me favorezca a mí Sino que yo creo Que favorece más A Oladín En las elecciones Estás entonces perdida Esperamos que así sea Sofi Gracias por estar aquí Sé que no acostumbras Venir al caco Nunca Pero No conocía esta oficina De hecho Te lo presento Estamos en la mierda Te deseo lo mejor Y por favor Dirígete al alumnado Con tu último mensaje Ah Ahí Para allá Hay dos cámaras de acá Pusemos la cámara Segunda Bueno chiquillos Ojalá Que se puedan acercar Al stand de la nueva zona universitaria En el patio Que se acerquen a mí Y conozcan el proyecto De la consejería territorial Para college Y también Que puedan conocer El proyecto De la federación del NAO Para el próximo año Y del consejero superior Nicolás Santa María Todos los proyectos Están muy buenos La entrevista es sobre ti Sofi Ah, sobre mí No hagas más campaña Por favor Mucho respeto Ya Eso Que puedan conocer Ojalá El proyecto De la consejería territorial Y que puedan votar por mí El 20 y 21 de octubre Que es la próxima semana Voy a estar Desde las 8 y media Hasta por lo menos Las 6 y media Todos los días de esta semana Así que pueden acercarse a mí Y hacerme las preguntas que quieran ¿No tienen clases? Esta semana no Eso no es lo que Muchas gracias Sofi por estar con nosotros Esto es Reconociéndonos Pronto Más candidatos ac una Subtitulado